Ya lo han visto, la propia vicepresidente del gobierno directamente traicionándole a su consciente. Nosotros pactamos con Bildu, y es verdad que pactan con Bildu. Ahora parece que han salido todos como hienas, como hordas, para intentar distastearse de Bildu en estas elecciones. Pero lo cierto, amigos, que es que el Frankenstein, el Frankenstein que creó Sánchez, el monstruo, se está comiendo al propio Sánchez. Y poco a poco Sánchez, cada día que pasa, está más debilitado. Sabemos que es un psicópata que va a intentar llegar hasta el final. Por eso el señor fijó a ver si apieta el acelerador. Pero, lógicamente, amigos, la opinión pública ya sabe que Sánchez está amortizado. Las elecciones vascas pueden ser determinantes. Imagínense que el PNV y el Partido Popular pudieran formar mayoría. Sería un golpe mortal para Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque se acabaría autogomáticamente su mayoría Frankenstein. Y él lo sabe. Y saben también que Bildu no puede ganar. Porque todo indica que puede haber ese gran pacto. Ese pacto de que gobernará el que más votos saque. Algunos dicen que no, que hasta el año 27. No, no. Pero si Bildu ya está gobernando en Pamplona y en capitales de provincia. Y el Partido Socialista, pues hablan de ellos de que un partido progresista. No un partido filotarra. La situación cada día es más lamentable. Pero lo lamentable de todo, amigos, es que a Sánchez directamente dice que va a seguir siendo socio de Bildu. Después de la campaña que están haciendo para intentar manipular las elecciones. Y que el único límite que pone es a vos. Vamos a escucharle. Desde luego vamos a hablar con todas las formaciones políticas. Este es un gobierno de coalición formado por dos formaciones políticas. Una se llama Partido Socialista Obrero Español y la otra se llama SUMAR. Vamos al Congreso de los Diputados como un gobierno de coalición con minoría parlamentaria. Y hablamos con todos los grupos parlamentarios. Salvo con uno que es con Vox. Pues ahí lo tenemos. Hablan con todos los grupos parlamentarios. O sea, hablan con golpistas, con prófugos, con filoetarras, con comunistas. Todos ellos fuera de la Constitución. Todos ellos quieren romper el régimen, destruirlo. Ahora hay un grupo que se llama Vox, que Dios sepa, es un grupo, un partido político que respeta la Constitución, que respeta la ley. Y a esos señores le hacen el cordón sanitario. Y claro, para ellos son la ultraderecha. Pero, lógicamente, para Sánchez, todo el que piense diferente a ese grupo, a Frankenstein, son la ultraderecha. Lo fue en su momento el Partido Popular. Lo fue Ciudadanos y ya le toca a Vox. Pero es lamentable este tipo decir que con un partido que defiende España y que defiende la ley, el orden no va a pactar. Y ni siquiera va a hablar. Ahora, con aquellos que quieren destruir el régimen, sí. Es la psicopatía del loco de la moncloa. Pero, mientras tanto, ¿qué es lo que está pasando? Pues, atención, que lo que ha sacado el diario Mundo es muy grave. Vieron las imágenes del Mundo, donde salía Ábalos, Coldo, cuando recibieron a Delsi Rodríguez, una tipa perseguida. Perseguida y que tenía que haber sido detenida. Nada más poner un pie aquí en España. Y escuchamos al señor Marlaska que, lógicamente, si hubiera puesto un pie en espacio Schengel, hubiera sido detenida. Ahora salieron las fotos y se ha visto a las claras de que no ha sido detenida. Y que, tanto la policía tenía órdenes, pero, lógicamente, han hecho un delito de prebicación, a no detener a un delincuente. O, directamente, había órdenes de Marlaska de que no se la detuviera. Vamos a escuchar a Marlaska y luego lo veremos más claramente, amigos, cómo decía que si la señora Delsi Rodríguez hubiera pisado territorio español, hubiera sido detenida. Y luego veremos las imágenes que, directamente, le marcan, de nuevo, con otro presunto delito, al señor Marlaska. Yo no sé, yo no sé, porque no hay querella ya contra este señor con una prueba tan contundente. Escúchenlo. No es cuestión de lanzar palabras, discursos. Aquí nos venimos todos tratados. En ese sentido, simplemente decir que este ministro, simplemente, a la policía, a la Guardia Civil, le da una indicación desde el primer día, desde el 7 de junio de 2018, cumplimiento de la ley. En este caso, como en otros, se cumplió la ley. La vicepresidenta del gobierno venezolano no entró en espacio Schengen. Lo que usted está diciendo, tanto, y voy a ser muy breve, y lo último le voy a referir, está diciendo algo muy grave de la policía. Está diciendo que la policía prevaricó. Está diciendo usted que la policía se dejó recibir una supuesta orden ilegal e ilegítima. Usted está poniendo en tela de juicio la profesionalidad de la policía. Y mientras yo sea ministro del interior, se lo voy a echar en cara. Pues amigos, vamos a ver la foto que ha publicado El Mundo, que retrata a este señor. Decía el señor Marlaska, ahí la tenemos, ahí la tenemos a Delsi Rodríguez, en espacio Schengen. Directamente. Y con coches de policía. Si este señor está diciendo que la policía recibió órdenes de no detenerla y que está cometiendo un delito de prohibicación, el que dio las órdenes, ¿qué delito está cometiendo? Marlaska. ¿Qué delito está cometiendo? Y es más, tú afirmaste de que no pisaron en espacio Schengen, por eso no lo detuvieron. ¿Desde cuándo la policía no detiene a un delincuente? ¿Desde que hay un ministro del interior que da órdenes de que no lo detengan? ¿Lo entienden ustedes? Si es que esto, cada día, vamos cogiendo de aquí y del otro lado, es un escándalo sobre escándalo. ¿A qué se espera? ¿A qué se espera hacer acciones judiciales contra este ministro? Aquí están las pruebas. Aquí están las pruebas. Habrá que interrogar a esos policías de dónde venían las órdenes para no detener a la señora Delsi Rodríguez en espacio Schengen cuando había orden de detención y también al jefe de esos policías, ¿quién le dio las órdenes desde el Ministerio del Interior para no detenerla? Porque el caso Delsi Rodríguez, amigos, es la clave de toda esta trama de corrupción. En él se junta el comisionista del caso Collo, el hombre de confianza de Begoña Gómez. En él se junta Zapatero. En él se junta Venezuela. Y luego, amigos, se juntan esas grandes operaciones donde Begoña Gómez estaba en intermediaria con el grupo Alcon Viajes y Aero Europa. En definitiva, esto que estamos viendo, que es la prueba de un delito, que lo están viendo todo, lo ven jueces, fiscales, policías, políticos. Que se empiece una querella automática con el señor Marlaska. Y una investigación. Los policías. ¿Quiénes son esos policías que estaban ahí y no detuvieron a Delsi Rodríguez? Que se empiecen a interrogarlo. Al jefe de esos policías, que se empiece a interrogar. Y que diga quién le dio la orden de no detenerlo. Tan fácil como eso. Es un escándalo, amigos. Es un escándalo lo que estamos viendo. El que decía que si la policía está prevaricando. No, no, no. La policía no es que esté prevaricando tu policía a los marlascones. Es que seguramente, o presuntamente, la orden vino de arriba. Una orden ilegal para no detenerlo. Y por A o por B, obedecieron. Esa es la realidad, amigos. Pero como siempre les digo, hoy preparamos un super programa. Porque, atención, vamos a hablar de Begoña Gómez. La Fiscalía Anticorrupción dice que no la va a llevar de testigo por el caso Aldama. Ojo a la Fiscalía, que ahí también tendremos que hablar un día. Y un día habrá que hacer una limpia. Porque esto ya es lamentable. Pero, ¿qué pasa? Si la Fiscalía no llama como testigo. Pues, esto no quiere decir que el juez no pueda investigar. Porque hay acusaciones populares que pueden decirle, oiga, llévele como testigo. Pero aquí, como el señor Fijó se lava las manos, los jueces se lava las manos y la Fiscalía que está en manos de Pedro Sánchez. El caso no es meter la mano para nada. Y así nos va a lucir el pelo. Porque así pasará los días, los días, los días. Y Pedro Sánchez, pues, amigos, hasta que no se le eche, hasta que no se le obligue a irse, no se va a ir.